De la serie Poemas Leídos al Azar en Tiempos de Cuarentena, Bipolar, poema de Deidamia Galán. Hace tan poco que era sol y de repente me convierto en sombra, como si se tratara de personas distintas. Y esta lluvia no me ayuda, ni escuchar a Radiohead con las luces apagadas, igual sigo pensando en cosas imposibles, su beso, su cuerpo, su silencio. Tanta incertidumbre me crea incertidumbre, tanta duda me crea temor, ya no sé cuánta vulnerabilidad soporto debajo de esta piel. Gracias por ver el video.